Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de la clase de herramientas tecnológicas 2 de las funciones fundamentales de Premiere. En este caso vamos a ver la primera parte de una serie de tres tutoriales en los que vamos a analizar las funciones fundamentales de Lumetri dentro de Adobe Premiere y dentro de ellas cómo hacemos las operaciones fundamentales de corrección de color y de talonaje de la imagen que hace parte de nuestra producción. En este primer video vamos a hacer un repaso en el que recordaremos cómo llevamos a cabo esa interpretación de las gráficas de información de color en Adobe Premiere. Lo primero y fundamental hay que decir que hay dos pasos bien diferenciados en el tratamiento del color y de la luz en Premiere. Uno que conocemos como la corrección de color en la que corregimos problemas de exposición, balance de blancos y contraste a fin de igualar todas las escenas de nuestra composición y el talonaje que es ese tratamiento del color en toda la escena o toda la secuencia para dotarla de un estilo visual determinado y es la que va a hacer parte de unos componentes un poquito más estéticos. La corrección de color es uno de los principales problemas que nos encontramos al trabajar con Adobe Premiere o en la edición de vídeo con cualquier otro software. Estos problemas vienen derivados de tres factores principales. Tenemos una percepción diferente en función de cada ser humano, tenemos una percepción diferente de la luz y del color si utilizamos lentes o si no las utilizamos y además tenemos una percepción diferente de esos niveles de luz y de color en función de qué monitor estamos utilizando y del calibrado del mismo. Además hay un factor importante también en cuanto a los niveles de luz y de color, o sea, de luminancia y de crominancia que vamos a manejar, que es el de el estándar que impone la televisión para emitir sus contenidos. Para salvar estos tres condicionantes y además adaptarnos a las exigencias que tenga el producto final, tenemos una serie de gráficas que lo que hacen es representar visualmente esa información de luz y de color que contiene una imagen. Esas gráficas son el monitor de forma de onda, el tectoscopio, el histograma y la exposición RGB o el RGB Parade que vamos a analizar a continuación. Además es importante tener en cuenta los conceptos espacio RGB que hemos visto en clase y el concepto también de rueda cromática que iremos analizándolo también a lo largo de estos vídeos, que nos ayudan a controlar los colores básicos y la combinación de estos. Lo primero que debemos hacer es configurar nuestro espacio de trabajo y eso como siempre vamos a Workspace, centro de Window, espacio de trabajo y vamos a cambiar a nuestro espacio de trabajo de color o también aquellos que quieran acudir a esa opción desde el panel de elementos de abreviaduras del espacio de trabajo que ofrece Premier en la parte superior, también podemos irnos en la parte de color. Esto ya lo hemos visto alguna vez, vemos que aparece aquí en la derecha una columna de funciones básicas, vamos a seguir teniendo nuestro control de efectos acá en el monitor de la izquierda, vamos a ver los Lumetri Scopes o ámbitos de Lumetri y vamos a redistribuir algunos elementos dentro de la línea de tiempo para que sea más sencillo trabajar directamente con el color. Además, una vez que hemos configurado nuestro espacio de trabajo para trabajar con color, aquí ven que dentro de Lumetri Scopes o ámbitos de Lumetri en el monitor de previo vamos a habilitar siempre esta opción de ámbitos de Lumetri para tener siempre a mano esas gráficas que nos van a permitir identificar problemas o los niveles básicos que tenemos que hacer con esa imagen para equilibrarla, para corregirla en función de las características que tenga cada una. Cabe recordar, ya lo hemos visto en clase, que la información que nos está representando cada una de estas gráficas que vamos a poder tener aquí habilitadas es la información del frame concreto en el que está situado nuestro cursor azul. Por tanto, vemos también como cuando reproducimos la imagen, la información va cambiando. No nos quedemos solo en el primer frame o en un frame aleatorio, sino que hagamos ese recorrido por la totalidad del clip para tener control sobre todo lo que estamos haciendo. Además, cabe recordar la distribución de la luz y el color en la gráfica. Vemos que a la parte izquierda de la gráfica hay una columnita que va de 0 a 100. Esa columna nos va a dar información sobre la luminancia. En la columna de la derecha va a aparecer una gradiente de números que va de 0 a 255. Esa nos va a dar información sobre la crominancia. Así, entre el 0 y el 10 van a estar las luces más bajas o lo que denominamos como negros. Del 90 al 100 van a estar las luces más altas, lo que denominamos como blanco o blanco puro. Del 10 al 30 las luces bajas. Del 30 al 70 las luces medias. Del 80 al 90 las luces altas. Además, recuerdo que podemos habilitar en este ámbito de Lumetri o en este Lumetri Scopes, podemos habilitar diferentes tipos de gráfica, ya sea haciendo clic derecho con el mouse encima de la gráfica o bien sea aquí en la llavecita de tuercas, donde habilitamos vectoscopio, histograma, forma de onda o exposición RGB con las particularidades de cada una. Empezaremos por la primera, la forma de onda. Ahí podemos visualizar la forma de onda. Bien, una vez que tenemos habilitada nuestra gráfica de forma de onda, normalmente la utilizamos para hacer un análisis de la luminancia, o sea, de los niveles de exposición de la imagen. Podemos utilizarla también para trabajar elementos de la luminancia, pero hacer una interpretación de los colores en este tipo de gráficos, donde aparecen todos mezclados, es muy complejo. Para hacer un análisis de la luminancia, debemos personalizar esta gráfica de forma de onda para que solo visualice la luminancia. En este caso, tipo de forma de onda, en vez de RGB, cambiaremos a luminancia. Y ahí veremos los niveles de iluminancia. Vemos que el 0, acá está el 0, acá está el 100, entonces tenemos unos límites que no ha llegado. ¿Qué interpretación podemos hacer de esta imagen en este frame concreto? Que tenemos las sombras entre el 0 y el 10 están correctas, tenemos un predominio de las luces bajas, del 10 hasta el 30, pero del 30 al 70, las luces medias, prácticamente no tenemos nada. Y, por supuesto, no hay nada de luces altas. Por lo tanto, tendremos que graduar esa imagen para que esté adecuadamente expuesta. En este caso, yo tomo la herramienta de exposición y aumento la exposición. Veremos cómo varían los niveles de luces y ya podría poner en niveles más intermedios, más repartidos en torno a toda la gráfica, la exposición de la imagen. ¿Con esto qué queremos decir? Que obviamente hemos aprendido en clase que podemos ver los puntos críticos, pero también a la hora de equilibrar los niveles de una imagen correctamente expuesta, una imagen debe tener negros, blancos, luces altas, luces bajas y luces medias, todas proporcionalmente repartidas para que sea una imagen con la que podamos trabajar adecuadamente. Respecto al histograma, nos permite visualizar los problemas de exposición que tiene la imagen, pero también la dominancia de un color sobre otro dentro del espacio RGB. En los valores superiores nos dicen los valores máximos de presencia de un determinado color y en los valores inferiores nos dice el valor mínimo de un determinado color respecto a sus luces bajas. La comparativa entre cada uno de los colores del espacio RGB nos va a dar también pistas sobre el balance de blancos que hemos realizado y con qué colores deberíamos corregirlo en caso de ser necesario. En este caso vemos que hay una predominancia del rojo respecto a otros colores. Obviamente la imagen tiene mucho rojo, pero a la vez tiene una presencia muy cálida en cuanto a su temperatura de color. Si variamos esa temperatura de color vemos como la presencia del rojo se va disminuyendo y aumenta la del azul. Por tanto, esta gráfica nos permitirá también ver de manera muy sencilla cuáles son los valores mínimos y máximos de la imagen, pero además cómo está repartido o cuál es la predominancia de un color sobre otro dentro del espacio RGB de cara a hacer un adecuado balance de blancos, una adecuada exposición del color. En cuanto al vectoscopio, que podemos ver que hay dos claramente diferenciados, ¿cuál es la diferencia entre los dos vectoscopios? Bueno, pues el que aparece como espacio YUP nos va a dar información sobre la saturación de la imagen, este nos va a dar información sobre los puntos críticos también en base a la luminancia de esa imagen. Normalmente trabajamos con el espacio YUP, que es el más interesante a la hora de obtener información sobre la imagen que estamos analizando. El espacio HLS, como ven en la imagen, hace referencia a Q, o sea, matiz, luminosidad y saturación, por lo que estaremos en un espacio de trabajo asociado directamente con la luminancia. Este segundo gráfico, que Premier nombra como vectoscopio YUP, hace referencia a una mezcla de los espacios de trabajo primario y secundario, o sea, primario RGB, red, green, blue y secundario, amarillo, magenta y cian, yellow, magenta, cian. En ambos casos podemos analizar la saturación de la luz y del color en la imagen. Cuando el gráfico tiende al centro estamos ante una imagen poco saturada, si la gráfica está más expandida, tendremos una imagen más saturada. En este caso, por ejemplo, si yo subo la saturación de la imagen, veo como los niveles aumentan. En este caso, si nos quedamos con el espacio de trabajo YUP, vemos que además de ofrecernos la tendencia hacia un determinado color o conjunto de colores de esa imagen, vamos a ver como hay unos límites establecidos por unas pequeñas líneas que conectan cada uno de los colores. En este caso, también vamos a ver si la saturación pasa esos límites. Lo que nos dice la información es que no va a ser admisible para su emisión en televisión. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esos límites si nuestro trabajo es para emisión en televisión. Y además tenemos que ver que esa imagen tiende hacia un color concreto y tenemos que ver si eso nos favorece o nos perjudica en base a nuestros objetivos. En este caso, ven como si yo cambio la temperatura de color de la imagen, la llevo hacia el azul, la imagen queda mucho más centrada porque hemos desaturado el color rojo y hemos saturado más el color azul. En este caso, además, si bajamos los niveles de saturación, vemos como la gráfica también se va modificando. Además de la forma de onda RGB del histograma y del vectoscopio en sus dos modalidades, podemos observar una cuarta gráfica que se llama exposición RGB que podemos habilitar acá y que nos va a permitir ver una gráfica muy similar a la de la forma de onda, pero en este caso descomponiendo la presencia de los tres colores, lo cual nos va a ayudar mucho a equilibrar la presencia de un color sobre otro o a personalizar esos elementos. Si volvemos a la gráfica inicial, vamos a ver que sin haber hecho ningún tipo de movimiento, vemos como el rojo es un color predominante, tenemos azules solo en las luces bajas y un poquito en las medias, verde en las luces bajas y un poquito más alta en las medias y vamos a tener rojo en luces bajas, en luces medias y también un poquito, pero un poquito en luces altas. En este caso también podríamos equilibrar la presencia de esos colores mediante algunas de las herramientas que nos ofrece Lumetri. En este caso, si mi imagen está muy roja y varío la temperatura de color, vemos como en este caso hemos variado la colorimetría equilibrando los niveles de luces en el espacio de color de RGB. Bien, pues tener estas gráficas habilitadas y saber interpretarlas es muy útil a la hora de detectar posibles problemas o puntos críticos dentro de nuestra imagen, pero también a la hora de modificar el color y la luz de esa imagen, ya sea en los ejercicios de corrección de color o en ejercicios de talonaje, aspectos que veremos en sucesivos tutoriales. Muchas gracias por su atención, espero que este tutorial les haya resultado útil. Un cordial saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!